En los 70, y en los 80, cuando los 90 llegaron, por siempre. Air Supply en Argentina, 40 Aniversario Tour, única función, domingo 7 de junio, Teatro Gran Red. Anticipadas por Sistema Tiquetec y en las boleterías del teatro. Air Supply en Argentina, 40 Aniversario Tour. Air Supply en Argentina, 40 Aniversario Tour.